La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el presupuesto para el ejercicio económico del 2025, priorizando recursos para seguridad y educación, destacando el aumento del 2% al Fondo Especial para la Educación Especial, que representa un monto de 11.521 millones de colones. Los diputados externaron su posición al respecto. El 2% a las universidades no es una cuestión antojadiza. El 2% para las universidades significa poder mejorar los recursos que necesita el FES en inversión estratégica, para más allá de recursos financieros, es mejorar las condiciones de los estudiantes en infraestructura, en becas, por supuesto que hemos hablado, en poder tener mejores profesionales, en poder tener mayor crecimiento económico. Esto va a provocar que el aumento completo al FES sea de 11.521 millones. Mientras tanto, con las mociones que ya hemos aprobado para primaria, secundaria, el aumento es de 26.330. De hecho, para escuelas y colegios estamos aumentando más del doble que lo que está aumentando el FES. Efectivamente no puedo votar por el 2, no porque uno crea que se lo merecen, porque sé, y antes lo dije, sé que las universidades hacen un gran impacto, pero otra vez, cuando en la escuela unidocente de Río Cuarto no tienen ni para poner un vidrio, y usted va a la ciudad universitaria, que enhorabuena, pero es otro mundo completamente diferente, uno dice, qué alejados estamos de la realidad que está Costa Rica. El presupuesto de educación es uno solo, y aquí en esta mesa se decide cuánto se le da a las universidades y cuánto se le da al resto del país. Y estamos cometiendo una injusticia con el millón y pico de alumnos que tiene el MEP. Es lo único que voy a decir por ahora. Gracias. El sector más golpeado por la falta de política gubernamental es la primaria y la secundaria y la preescolar. Ahí es donde se han quitado la mayor parte de los recursos. Ahí es donde se ha hecho la desinversión mayor. Y por eso yo defiendo que las escuelitas y los colegios que están cayéndose a pedazos. Optamos por apoyar el 2% porque nunca quisimos un porcentaje menor al 1.5 del FES. Como resultado final se logró aprobar una moción que se le otorgó al FES un 2%. En otras partidas, los diputados incluyeron 5.789 millones a las juntas de educación para comedores escolares. Además, 10.000 millones para gastos de funcionamiento de las escuelas, colegios y pago de servicios básicos. También se incluyeron 2.405 millones de colones para el transporte estudiantil en primaria y secundaria y 426 millones para apoyar a los colegios científicos y humanísticos. En materia de seguridad, los legisladores aprobaron más de 18.000 millones de colones para reforzar la investigación judicial. Igualmente destinaron 1.500 millones a seguridad pública, 1.500 millones para migración y extranjería para el mantenimiento de edificios, equipo de cómputo, vehículos, alimentos y uniformes de policías. En materia de infraestructura, resalta la aprobación de más de 2.700 millones de colones para la inversión en transporte de pasajeros de tren. De ellos, 850 millones son para que el tren llegue a San Rafael de Alajuela y 1.900 millones para que el tren llegue al centro del cantón de Paraíso de Cartago. Además, se incluyeron 4.900 millones para adquirir terrenos para finalizar la carretera a San Carlos. También se incorporaron 1.500 millones para la Cruz Roja, 120 millones para la editorial de Costa Rica y 100 millones para el Museo de los Niños. El presupuesto pasa ahora al plenario legislativo para su discusión final. La Cámara de 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 la